Yo soy un rapero, mejor dicho artista Nos metemos sobre cualquier pista Hacemos rap, rap y hasta reggaeton ¿Cuál es la razón? ¿Por qué podemos? Dime por qué no y el talento lo tenemos Mis versos son venenos para algunos compañeros Seguimos en este juego y algún día vamos a ser de los primeros Y eso no es ninguna broma y al que no le guste pues que coma Mi espacio vital, un poco de mota y lo ocupo pa' rapear En esto no voy yo a parar, por una promesa que me toco aceptar Sigo hacia el frente modo animal, tanto pendejito que quiere subestimar Que acabo de empezar, pero eso lo de menos Si clase le voy a aranzor y no traigo ni freno No vuelvas a hablar, que nosotros ya sabemos que clase de personas son Y esas actitudes no caminan al lado de nosotros dos No es alucinar, seguimos en línea recta Y eso a ustedes es lo que les cuesta No vengas con esa que tenés más tiempo que esos argumentos No tenés ni peso ya, el mejor no se dice Se lo dicen los demás, entendiste Y eso no es tu realidad para poder ganar un poco de humildad Yo siendo realista ya gané, avancé más de lo que algún día pensé Puse las apuestas al revés Puse las apuestas al revés Ey, aquí seguimos quemando de la verde Y cada que yo suelto un tema loco los apago Talento a mí me sobra, no sé de qué se asombra Más es envidioso que me quieren ver caer Pero en esta guerra coroné Le duele mi progreso, les tengo mi consejo Póngase un lazo en el pescuezo Fuck motherfucker, a mí nadie me opaca Siempre bien activo, camino con los míos Yo sé en quién confío Traigo larga lista paloma Es que Simón se me han torcido Ustedes van nadando pero contra la corriente Se creen muy animales Y aquí estamos cabales No sé si me comprendes, men, si tú me entiendes Es que lo que canto es porque Simón lo he vivido Es que es lo que escribo Con fecha y argumentos Pues Simón te lo describo No vengan inventando Agarran bajas flacas Seguimos controlando Puro loco aquí en la zona El que a mí me conoce Sabe que yo estoy de cura No me importa la fama Mejor me fumo un puro Con los homies de la rama Ey, un saludo de cura Y para todos aquellos que Simón Siguen escuchando a nuestras loqueras A los 14 departamentos en El Salvador En Maryland Virginia En Nueva York A todos los locos de la ley Seguimos siempre firme Siempre en la frecuencia En Europa Everywhere, man Es el low key El bohemio 420 Los clandestinos 12-3 Glorio 520 Gracias por ver el video Amén женщino Él presentó Amén Si Gracias.